Dios está aquí Tan cierto como el aire Sembradores de fe Jesucristo es tu salvador Miremos a Jesús en este momento Con su mirada tierna Con esa sonrisa y sus manos Que nos dicen ven Yo soy tu salvador Yo soy tu salvador No se fijó en lo bueno Que hubiéramos hecho Sino que nos tuvo misericordia Y nos salvó En el bautismo volvimos a nacer Y fuimos renovados Por el Espíritu Santo Que derramó Dios sobre nosotros Por Cristo Jesús Salvador nuestro Como dice San Juan Nosotros mismos Hemos visto Y declaramos que el Padre envió al Hijo Para salvar al mundo Y yo diría Que hoy el Señor Nos está salvando a nosotros Y nos está fortaleciendo Con su palabra Pero que nos dice El Evangelio de San Lucas Capítulo 19 El Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que estaba perdido Señor Hoy te estoy buscando Porque estaba perdido Hoy te estoy buscando Porque estaba desorientado Hoy te estoy buscando Porque tu palabra me quema Nosotros mismos Lo hemos oído Y estamos convencidos De que este Es verdaderamente El Salvador del mundo Estamos convencidos Que Dios Envió a su Hijo Para salvarnos Pues por la gracia de Dios Han sido salvados Por medio de la fe Ustedes no tienen mérito En este asunto Es un don de Dios Y no tienen Por qué sentirse orgullosos Porque no lo conseguimos Con sus obras Cerremos los ojos Y digamos Señor Tú eres la verdad Señor Tú eres la verdad Señor Tú eres la verdad Y mi espíritu Se alegra En el Dios Que me salva En verdad le digo El que crea Tiene vida eterna Señor Yo creo en ti Y quiero tener Vida eterna Tengo mis ojos cerrados Tengo mis oídos Abiertos Y tengo mi corazón Palpitando ante ti Como dice San Pablo Porque si confiesa Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios Lo resucitó Dentro de los muertos Será salvo Señor Hoy quiero Ser salvo Hoy quiero recibir Señor Tu misericordia Vamos a colocar Las manos En nuestro corazón Y dejemos Que el Señor Tenga compasión En mí Como dice El Evangelio De San Lucas Capítulo 18 Versículo 13 En cambio El publicano Manteniéndose Distante No se atrevía Ni a alzar Los ojos Al cielo Sino que se golpeaba Al pecho Diciendo Oh Dios Ten compasión De mí Que soy pecador Os digo Que este Bajo a su casa Justificado Y aquel no Porque todo El que se ensalza Será humillado Y el que se humilla Será Enaltecido Será Ensalzado Será Glorificado Porque el Señor Lo ama Con todo el corazón Repitamos esta frase Y digamos Jesús Ten compasión De mí Lávame Con tu sangre Porque si muero Durmiendo Quiero ir a tus brazos Jesús Ten compasión De mí ¿Verdad? Porque no sabéis Ni el día Ni la hora La oración Nos permite Acercarnos a Dios La oración Es la base De nuestra vida Cerremos los ojos Y escuchemos la oración Gloria Y Lord A ti Jesús Te agradecemos Te alabamos Y te bendecimos Por el poder De tu palabra Te bendecimos Señor Jesús Por el poder De tu compasión Y de tu misericordia Queremos glorificarte Señor Porque nuestro corazón Está más leve Porque fui lavado En tu sangre preciosa Ahora Señor Estamos contigo Y recibimos tu palabra Bendito El que viene En el nombre Del Señor Bendito El nombre Que nos salva Sana Libera Bendito Sea Tu sangre Que tiene El poder De lavarnos Y de purificarnos De todo pecado Y de todo mal Reflexionemos Amemos Y hoy Hemos encontrado La presencia De nuestro Señor Jesucristo Que nos salva Agradecer a Dios, al Señor de los Brazos Caídos y a la Santísima Virgen de Satanudos que me ha dado la oportunidad de llegar hasta allá. Yo escucho la Santa Misa todos los sábados al Padre Holman y he pedido tanto a la Santísima Virgen y al Señor de los Brazos Caídos por todas mis necesidades, no solo materiales, sino también del cuerpo, del alma y del espíritu. Y me siento feliz de estar a las plantas de la Santísima Virgen de Satanudos y del Señor de los Brazos Caídos. El gran milagro, no solo un milagro, tantos milagros, tantas bendiciones que he tenido de ellos. La principal es de que mi hijo, el único varón que tengo en familia, ya sea un profesional, porque estaba un poco encaprichado en no terminar sus estudios, pero dando gracias a Dios. Ya la intercensión de la Santísima Virgen de Satanudos, mi hijo, ya es un profesional. Y muchos favores que no terminaría de contar. Tengo las bendiciones de ellos en mi casa, en mi trabajo. Como yo les decía, en la oportunidad que me dieron en la Santa Misa de dar mi testimonio, yo vengo de Nariño y traigo un grande abrazo del Volcán Galeras, con mucho cariño para la ciudad de Barranquilla, en especial para todas las personas que están aquí en este hermoso Santario del Padre Holman, quien me ha recibido con mucho cariño y con mucho amor, que él tenga, mi Dios, las bendiciones para todos los que están aquí, en especial para el Padre Holman. La verdad que me ha recibido con mucha fraternidad, con mucha solidaridad. Y es eso lo que necesitamos los feligreses, que las personas nos acojan, nos reciben con ese amor, con ese cariño. No es esta ni la primera ni la última. Siempre voy a llegar aquí hasta el santuario a agradecerle todas las sanaciones y las bendiciones que he tenido de la Santísima Virgen de Satanudos y el Señor de los brazos caídos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no, hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia. Y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Dios está aquí. ¡Gracias!